les doy una bienvenida a la décima parte del curso mi nombre es carlos flores estudiante de ingeniería civil en el tecnológico de monterrey en el vídeo pasado viste las ventajas de la tecnificación del riego y cuáles son las más utilizadas en el país en este vídeo estarás aprendiendo de la calidad del agua para riego la calidad del agua puede determinarse mediante el análisis de sus características físicas químicas y biológicas las propiedades químicas y físicas determinan si el agua es apta para el riego los estándares de calidad del riego son muy diferentes a los estándares de agua potable además los estándares de calidad pueden variar según el tipo de cultivo porque los diferentes cultivos tienen diferentes sensibilidades a ciertos minerales o propiedades del agua para observar las características del agua se debe recurrir a análisis de laboratorio químico los parámetros y las propiedades químicas que determinan la calidad del agua para riego son dureza del agua salinidad ph alcalinidad del agua y por último la relación entre sodio calcio y magnesio la dureza del agua es básicamente la suma de las concentraciones de calcio y magnesio en el agua expresada en ppm partes por millón de ca co3 tanto el calcio como el magnesio son nutrientes esenciales para las plantas y es beneficioso tener concentraciones suficientes de ambos elementos en el agua sin embargo cuando la dureza del agua es demasiado alta la sal el calcio y el magnesio pueden precipitar el sistema del riego por otro lado la salinidad es uno de los parámetros del agua más familiares para los productores y se refiere a la calidad del agua de riego la salinidad excesiva reducirá la capacidad de las plantas para observar el agua esto puede implicar una disminución del rendimiento hojas marchitas y quemadas entre otros síntomas la salinidad del agua se mide en tds sal total disuelta o conductividad eléctrica ce ambos se refieren a la concentración total de sales disueltas en el agua el ph del agua afecta la solubilidad de las sales minerales las plantas no pueden absorber minerales no disueltos porque sólo pueden mediante soluciones acuosas en forma de iones directamente a través del agua o soluciones del suelo el rango del ph de la mayoría de los nutrientes está ubicado entre 5.5 y 6.5 el ph es un término empleado universalmente para medir el grado de acidez o alcalinidad de una solución este parámetro importa porque así se puede evitar el atasco de los emisores como en el riego por goteo también se usa en la diroponía debido a que afecta a los nutrientes la alcalinidad es una medida de la capacidad del agua para resistir cambios del ph se calcula como la suma de ácido carbónico bicarbonato y carbonato en el agua se considera un parámetro importante de la calidad de agua de riego porque reducir el ph del agua de alta alcalinidad es más difícil que reducir el ph de agua de baja alcalinidad aunque el ph inicial de los dos es el mismo esto afecta la disponibilidad de muchos nutrientes por último hablando de la relación entre sodio calcio y magnesio el zar es un parámetro de calidad de agua utilizado para el riego que ayuda a estimar el potencial de sodio en el agua para absorber partículas del suelo y está relacionado con el calcio y el magnesio el riego con agua con un valor de zar igual o superior a 10 puede provocar la pérdida de la estructura y la permeabilidad del suelo esto es especialmente cierto en suelos con concentraciones de arcilla relativamente altas te invito a ver el próximo vídeo en donde se analizarán las normas empleadas en el uso de agua del riego gracias